Cuando tienes dudas sobre algo, lo más fácil es buscar la respuesta en internet, ¿verdad? Pero cuando Google no existía, ¿cómo sabían las personas cuáles eran las respuestas? Bueno, siendo honestos, incluso hoy con internet, es difícil tener un 100% de certeza de si algo es verdad o no. Y esa es la mayor ventaja de Satanás en esta batalla. Desde el principio de su rebelión, la principal estrategia del enemigo es engañar y mentir a las personas. Después de todo, Dios es la propia verdad. Así que la estrategia de Satanás es hacernos dudar de la verdad y del Creador. Él sabe que de esa manera puede sembrar esas dudas y destruir nuestra fe. Pero, por supuesto, Dios no nos dejaría luchando desprotegidos. Jesús sabía que en un mundo con tanta información engañosa, necesitaríamos algo que fuera la verdad concreta. Por eso, Dios se reveló a nosotros, para que pudiéramos saber qué es la verdad y así defendernos de las estrategias de Satanás. La Biblia es mucho más que solo un libro. Es la revelación del Creador, la revelación de la verdad absoluta. Y la única manera de no ser engañado es aprendiendo lo que ella tiene que decirnos, estudiándola, para que así podamos protegernos de los engaños de Satanás.